Bueno, podemos ver cómo se enciende la máquina. La fabricación está hecha dentro de todo lo que está a nuestro alcance. Placas electrónicas prefabricadas en la industria y fabricadas nacionalmente. Tenemos las luces piloto. Luces piloto de control de funcionamiento de cada placa. En la fuente switching, luz correspondiente piloto. Si algo llegase a fallar, esas luces se apagan o se ponen en rojo. Cada fuente switching y la fuente regulable tienen su protección ante cortocircuitos. Lo cual, ante cualquier falla, se autoprotegen y no permite que la falla siga causando más desperfectos en el equipo. Cada placa tiene un funcionamiento independiente, lo cual hace algo muy efectivo a la hora de trabajar y reparar. Como se puede ver, está todo en acero inoxidable, con materiales buenos e importados. Todo dentro de la mano de obra y la fabricación. Gracias por ver el video. Esta es la